La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Asamblea General de Geografía, te invitamos a la Expo Geografía 2013, este 7 y 8 de noviembre en la Plaza de Ranzazú, a partir de las 11 de la mañana. Tendremos exposición de fotografía, carteles y videos, juegos didácticos. Conferencias y además habrá un concurso de cartografía. Te esperamos para mayores informes al 818-2475. Y búscanos en Facebook como Asamblea de Geógrafos de la CSIH.